Muchas gracias por la presentación, profesor Lino. Saludos también a todos los colegas participantes en esta mesa y a todo el público que nos está viendo en esta transmisión. A ver, como bien señaló el doctor Lino, en la ponencia de hoy día vamos a abordar el tema de cómo nace, se funda, se desarrolla y se desvanece, muere, por decirlo así, una doctrina de indios en el Perú colonial para los siglos XVI y XVII. En esta oportunidad nosotros hemos elegido el caso de Pariamarca, ya que es una doctrina comprendida en el antiguo Corregimiento de Canta, la cual nosotros ya llevamos trabajando varios años sobre estos lugares y para tener un esquema y que esto no haya ideas sueltas, vamos a presentar estos pequeños tópicos, una introducción al tema, vamos a hablar sobre geografía y economía de todos estos lugares, vamos a hablar del caso de la doctrina de Pariamarca y por último algunos temas de discusión sobre esto. En primer lugar, una pequeña cita, ¿no? Que nos basamos en una fuente muy importante para la investigación presente, que está conservada en el archivo del Obispado de Huacho, en la sección de curatos, que trata sobre los autos de supresión de la doctrina de San Antonio de Pariamarca para mediados del siglo XVII. Y aquí, como ven en la cita, es un testimonio o informe del corregidor de aquel entonces sobre esta situación que mencionaba, ¿no? Y decía, en tiempos del señor don Luis de Velasco, virrey que fue de estos reinos y del señor don Toribio Alfonso Mogrovejo, arzobispo que fue a sí mismo de este arzobispado, siendo una doctrina esta de Canta y Pariamarca, se trató de fundar una comunidad de un obraje de labrar ropa de la tierra, una estancia de criar ganado vejuno de Castilla que diese lana para el avío de dicho obraje, un molino de pan por hallarse entonces con comodidad de sitio, que al final era útil para la paga de los tributos de dichos indios. Por tal medida, se mandó poner en ejecución y que se diese al dicho obraje la cantidad de ciento treinta y seis indios tributarios y muchachos del dicho repartimiento, que hubiera de servir y asistir en él efectivamente todo el año. Y sobre esta cita va a versar esta pequeña introducción. La cita nos habla de muchos temas, nos habla de autoridades virreinales, como el caso de el arzobispo de aquel entonces, que fue Toribio Alfonso de Mogrovejo, para fines del dieciséis, nos habla también de de los virreyes del Perú, en este caso de Luis de Velasco. También nos habla del tema de doctrinas de indios, que fue muy trabajado en los años ochentas, noventas, por distintos investigadores. Puedo resaltar dos trabajos muy citados, ¿no? El de Bernard Lavalette y el de Antonio Acosta. Ambos dieron una visión económica y del trabajo indígena en las doctrinas de indios, ¿no? Lo sabemos muy bien, por ejemplo, Bernard Lavalette proponía la hipótesis de doctrinas de indios como los núcleos de explotación indígena. Tema muy, muy importante de aquellas décadas. Pero asimismo también, ¿qué vemos? Vemos el tema, en esta cita, el tema de los tributos. Los tributos, como bien sabíamos, comprendía una cantidad de subtemas que englobaba la cotidianidad de la vida de un pueblo de indios. Entonces, estos temas están vinculados o se van a vincular en este proceso que vamos a hablar. Antes de ello, algunas cuestiones generales. La geografía y economía. Hablamos de San Antonio de Pariamarca. San Antonio de Pariamarca quedaba ubicada, la doctrina, en el antiguo repartimiento de Canta. Y Canta, a su vez, como ve el cursor, quedaba también ubicada en el corregimiento del mismo nombre. Un corregimiento que, por demás, era muy grande y que comprendía una cantidad de pueblos. Y que tenía, como vecinos, pueblos de Huarochirí, pueblos de lo que hoy día también es de Norte Chico, que llegaba también, este, sus fronteras hasta pasar a este Marcapomacocha, cerca a Hondores, Tarma, y muy cerca también a todo este núcleo de de estancias y de pampas que bordeaba todo lo que era el lago Chinchaycocha, lo que les llaman, lo que le llaman la meseta de bombón, de caujo, entre otras. Para hablar del corregimiento de Canta en cuanto a la economía, podemos señalar algunas cosas que ya en anteriores ponencias hemos descrito abiertamente. En primer lugar, lo que va a dinamizar la economía en esta región es la cantidad de estancias de ganados, tanto de la tierra y sobre todo el de Castilla, es decir, el Ovejuno. Si ustedes ven en el mapa, toda esta parte de Marcapomacocha, Santa Barba del Caraguayán, toda esta parte, era toda una zona inmensa de estancias de ganado ovejuno, inmensos. Ahí teníamos las estancias de Corpacancha, de Carhuacayán, de Pomabamba, las estancias también de comunidades de indios, las estancias que pertenecían a órdenes religiosas. Por ejemplo, una estancia importante de la comunidad de repartimiento de Canta era la estancia de San Perro de Cauco, que tenía una cantidad de ganado, por decirlo así, para el siglo XVIII hablamos de catorce mil, de doce mil a catorce mil cabezas, y que por lo mismo, toda esta cantidad de estancias grandes, porque había también pequeñas estancias en los altos de Canta, por la Chaki, por Araguay, en los Atavillos, Pacaraos, entre otros, ¿no? Pero las estancias más grandes estaban en toda esta zona, porque también toda esta Pampa era propicia para el ciclo normal del pastoreo, ¿no? Porque habían etapas de donde tenían que desplazar al ganado según cómo era el desarrollo biológico, ¿no? Si ya había pasado el periodo en donde los machos generaban la reproducción con las hembras, tenía que haber un traslado para que las hembras pudieran dar crías, ¿no? En un lugar más calio, entre otros. Lo mismo también, se tenían que desplazar todos estos ganados para hacer, digamos, el corte, otra esquila, otra esquile, como le dicen en algunos lugares, de la lana, ¿no? Asimismo también desplazar para ir moviendo de acuerdo a las temporadas, a los climas, para ver en qué lugares habían pastos necesarios para poder alimentar a toda esta cantidad de ganado vejuno o de la tierra, que son los auquelios, cuando nos referimos a ganado de la tierra. Asimismo, otros elementos que dinamizan el conocimiento es la presencia de la minería. Para Canta, para el periodo colonial, muy poco se ha visto el tema de la minería. Y sabemos, por la constante búsqueda de información en los protocolos notariales del diecisiete, que ha existido muchas, muchas, mucha actividad minera en Canta, en esta frontera justo del pastoreo que les hablo, pero también ha habido minas muy, muy importantes en la zona del repartimiento de los guamantangas y checos, por Zumbilca y San Buenaventura. También funcionaban unas minas, que también generaba cierto dinamismo a toda esta economía. Digamos, estos son, digamos, los dos sectores económicos más influyentes en Canta. Hay otros, ¿no? Pero a menor escala. Y todo eso se basaba con el trabajo indígena, ¿no? Con el trabajo indígena que abastecía de los distintos pueblos que habían en todo lo que comprendía el conocimiento de Canta. Por dar una idea, acá en esta zona había la hacienda de la Orden de la Merced, una estancia importante. Y en esta estancia se imaginan que había de indios mitallos, a través de la mita, que se desplazaban desde Guamantanga hasta Marcapomacocha y Linderos, para ir a trabajar durante un periodo de tiempo, aproximados seis meses, ahí, como pastores. Y así iban turnándose, ¿no? Entonces, es un ejemplo para que vean la constante movilidad que también había de los indios mitallos a distintos, este, labores económicas. Sigamos. Para hablar del repartimiento de Canta, algunas cuestiones necesarias, ¿no? Para tener una idea. En 1591 se hace una retasa sobre la, sobre los tributos de repartimiento de Canta, en la cual nos da los siguientes resultados, ¿no? Hay algo de 903 tributarios en todo el repartimiento de Canta, las cuales, en suma, generaban 3.235 pesos de tributos, que se dividía tanto en el pago en plata, como algunos dicen especies. En plata solían pagar 2.106 pesos y poco más, y en especies u otros géneros, como también era la frase de la época, se pagaba en cierta cantidad de ganados de la tierra, en la elaboración de piezas de ropa de Abasca, en la cosecha de 300 fanegas de maíz, y en la crianza y reproducción de las aves de Castillas, ¿no? También ciertas cantidades. Toda esta, toda esta tasa comprendida en plata y en especies, cuando hablamos de plata nos referimos a los pesos, y los pesos para las tasas tributarias era de doce reales y medio. Entonces, y multipliquen doce reales y medios a dos mil ciento y seis, es la cantidad de pesos que se podía pagar, ¿no? Ahora, toda esta tasa, ¿cómo se distribuía? ¿A quiénes se pagaba todo lo recolectado por todas las comunidades de repartimiento de canta? Se pagaba el salario de los curas, el concepto de sínodo, ¿cuánto? setecientos tres pesos, que se comprendía tanto en plata como en otros géneros. Se pagaba para la fábrica, se pagaba las justicias. ¿Quiénes eran las justicias? El corregidor y todos equipos, ¿no? Su teniente general, el escribano, entre otros. Se pagaba los caciques. Para el repartimiento de canta, se hablan de tres caciques. El gobernador o el principal de todo el repartimiento, que era el de canta propiamente, que es la capital, nacional, y se habla de dos caciques segundas personas, que una provenía de Pariamarca y la otra provenía de Lachaki. Luego también, sobre todo, se pagaba al encomendero tanta cantidad de pesos y géneros. Y por último, se cobraba un tomín a cada indio tributario de repartimiento para el concepto de hospital. El concepto de hospital, digamos, de alguna manera, tenía que velar para la cura de los enfermos y más necesitados, ¿no?, en todos estos pueblos. Que muchas veces, y esto sí se ha visto en muchos litigios, el corregidor hacía y deshacía, ¿no?, de estas finanzas. ¿Por qué? Porque la mayoría de lo que se recolectaba de los tributos se guardaba en una caja de comunidad, en este caso en canta, que tenía tres llaves. Una la guardaba el corregidor, la autoridad máxima de toda esta zona. Otra la guardaba el cacique principal, el gobernador, que también era de canta mismo. Y por último, el alcalde, ¿no?, que también era de canta. Entonces, los tres tenían cada uno una llave y los tres tenían que abrir la caja de comunidad para sacar todo lo recolectado. Pero muchas veces el corregidor, bajo distintas declaraciones, hacía y deshacía de lo que había recolectado, ¿no? Sigamos. En cuanto a los bienes de comunidad, el repartimiento de canta tenía como bienes de comunidad el obraje de San Juan de Cochán, o a veces se llamaban también este de Acobamba, la estancia que mencionamos en el mapa anterior, que llamaba San Perro del Cauco, un tambo y un molino. Todos estos bienes comunales del repartimiento de canta deberían, servirían para, este, auxiliar y ayudar en la paga de los tributos de todas estas comunidades, en teoría, ¿no? Pero veremos más adelante. Ahora, todo lo que hemos abordado hasta aquí, de alguna manera nos va a dar las precisiones para abordar de manera así rápida el caso de Pariamarca. Un breve paréntesis. El documento que hacía mención, que está custodiado, que está custodiado del Archivo de los Dispados de Huacho, anteriormente, en el 2015, lo trabajó y se publicó en forma de artículo, en una compilación sobre temas de archivos, la doctora Gabriela Ramos, en la cual ella hace toda una explicación de los temas resaltantes sobre el expediente, sobre cómo, este, las fronteras, los litigios que había entre la iglesia, las autoridades coloniales y lo que implicaba a la vida y cotidianidad de los pueblos de indios. Eso lo trabajó Gabriela Ramos, basados en, en bibliografía, como de los Toros, que entre otros, y el documento in situ. Nosotros partimos de esa, de esas, este, de esa investigación. Partimos de ello y hemos, este, aumentado la, para ser más preciso, hemos hecho una búsqueda muy fuerte de documentos sobre canta y sobre estos temas en particular. Hemos revisado diversos protocolos notariales del diecisiete, del dieciséis, hemos revisado y vaciado tanto archivos arzobispales como estatales. Y, este, así mismo no nos hemos contentado con esto. Para el año dos mil dieciocho, como ven en la foto, en la foto izquierda, es, eh, el pueblo de Pariamarca, y en la foto derecha, arriba es, este, el pueblo de Canta, y abajo, es, este, Obrajillo, ¿no? Muy turísticamente, muy, muy visitado. Nosotros hicimos un trabajo de campo en el año dos mil dieciocho, junto a un arqueólogo, colega mío, Kevin Richijara, en el cual, eh, basándonos en el trabajo de Gabriela Ramos, en los documentos que estábamos haciendo las consultas, hemos recorrido pueblo por pueblo y hemos visitado y reconocido también, eh, pueblos prehispánicos. Y para Pariamarca, hay un pueblo en las alturas que, a caminata, en toda una, en toda una subida, se demueve algo de, de dos a tres horas, ¿no? Caminando. Nos referimos a, a Orjomarca, ¿no? Que posiblemente, de todos estos pueblos que hemos visitado, hayan sido reducidos, tanto Pariamarca, tanto Canta, entre otros pueblos. La idea del trabajo de campo era comprender y entender cuáles eran el, el trayecto, los trayectos, el desplazamiento, la situación geográfica, que afrontaban, o se, o con las cuales se enfrentaron los pueblos en estos, en estos, en estos años, ¿no? En esta época. Y así mismo, era entender, con base a este asunto de Pariamarca, cómo, cómo estos temas que hemos abordado anteriormente, implican en su nacimiento y cierre. A ver, la doctrina del sanatorio Pariamarca, antes, Pariamarca era un anexo de la doctrina de Canta, para el siglo XVI. Luego, con, en el fin del siglo XVI, para 1598, entre esos años, este, se hace toda una organización de los bienes comunales, y con ese propósito de organizar los bienes comunales, también se emplea y se dispone crear una doctrina de indios. ¿Por qué? Porque había una cantidad de indios tributarios que hacían posible esta nueva doctrina, y así mismo, había bienes comunales que podía, este, solventar, el pago de los salarios de los curas, entre otros gastos, también. Entonces, se crearon, como vimos en, en las diapositivas anteriores, un obraje, que el obraje es, es en la cual donde se confecciona, se, se labra en esta ropa, tanto de la tierra, como de Castilla, asimismo, se organizó, nuevamente, la estancia de la Perla de Cauco, luego de Cauco, el tambo y el molino. Pero, ¿dónde se fundó esto, este obraje, este tambo y este molino? Si vemos el mapa, la estancia de Cauco estaba acá, por alrededor de Marcapomacocha. En cambio, el obraje, el molino y el tambo, ¿dónde se fundó? En el documento dice, a diez, doce cuadras del pueblo de Canta, en una especie de Lomada, valle, alrededor de, de los cerros, al costado de un río. Se referían al río Chillón, y el lugar donde se había fundado, era lo que hoy en día conocemos como Obrajillo, claro, por algo el nombre, ¿no? Obraje, y con el tiempo de los años, se consolidó una comunidad misma como Obrajillo. Entonces, Obrajillo era el lugar donde funcionaba el obraje de Acobamba, donde estaba el tambo y donde estaba el molino, para, este, para facilitar el pago de tributos de todas estas comunidades. Pero, al fundar un obraje, se requiere de mano de obra, se requiere de personas trabajando constantemente ahí. No es como trabajar, este, en la crianza de ganado. Ahí se puede hacer turnos, en la cual, cierta cantidad de indios mitallos, iban, se turnaban, y de acuerdo al, al ciclo de la, del pastoreo, se turnaban. Pero en un obraje, el obraje tiene una actividad permanente. El obraje subsiste cuando se produce. Y para que se produzca, tiene que haber una cantidad de operarios en distintas funciones para que se pueda mantener. Si no hay eso, muere el obraje. Entonces, ¿de dónde se obtenían los, los trabajadores? En el documento principal, no hacen mención de dónde, pero haciendo constataciones con otro tipo de documentos notariales como arrendamientos, subastas, conciertos y compañías, para el dieciséis e inicio del diecisiete, en protocolos notariales del de la AGN, hemos visto que muchos de estos indios, este, indios, o este jornaleros, mitaban, o se desplazaban de distintos pueblos, pero sobre todo, de aquellos que fueron reducidos y trasladados de un pueblo llamado Carcas, en las alturas del repartimiento de Cantab, de un pueblo llamado Carcas, se bajó a este lugar y se fundó el obraje con una cantidad de mitallos permanentes ahí, que provenían de Carcas. Ahora, ¿por qué se da la supresión o se inicia la supresión de esta doctrina? ¿Por qué se cierra? ¿Por qué ya no quieren que la doctrina siga? Que ya no, que ya no dé, que no siga, que más bien vuelva a ser una, o sea, que vuelva a la doctrina de Canta, como una, por muchas cosas. En el documento que trabajó la doctora Ramos, ella se sustenta en lo que dice el documento, ¿no? Que había una menor cantidad de tributarios en distintos pueblos, que implicaba una serie de distancias que no hacían posible el buen trabajo de la administración de los santos sacramentos para ir de un pueblo a otro, entre otras cosas. Pero veamos este pequeño línea temporal sobre estos lugares, para tener un contexto más interesante. Ya en los, en 1549 y 53, se hicieron dos visitas que los estudió María Rostorowski, ¿no? En sus libros Señoríos Indígenas de Lima y Canta. Ahí se hace mención del repartimiento de Canta y de algunos bienes, como la estancia de Caujo. Pero luego, en 1593, se hace una, un, un, este, un juicio de residencia al corregidor de aquel entonces, que era Alonso de Armenta. Y que, que fue, este, el juicio se hizo a cargo del corregidor entrante, que era Juan de Vargas Venegas, un vecino limeño que tenía una, una cantidad de tierras acá en Lurigancho, en Sacón de Lurigancho. Y ahí, este, se revisó las tasas, los padrones, se hizo toda una serie de, de autos para ver todo, si el corregidor de entonces, Armenta, había hecho un buen trabajo, ¿no? ETC. Luego, para 1596 a 1604, en esta escala de años, donde se funda, o mejor dicho, donde se crea la doctrina de Pariamarca. Y asimismo, ya se funda el obraje. Para 1642, hay una visita pastoral, en donde ya se visita a la doctrina de Pariamarca como tal, como doctrina, ya no como anexo a Canta. Para 1649, asimismo, hay otra visita, igual, para la doctrina de, de Pariamarca, que es, que se hizo en los meses de enero, febrero. Y luego, en 1649, sucede algo interesante. El obraje se quema. Se incendia. Lo hicieron los, los jornaleros, los que trabajaban, los indios, fue algo fortuito. En el documento no se, no se esclarece este tema. Pero el asunto es que se incendia. Y este incendio no es gratuito. Y no es algo excepcional. Estamos mediados del siglo XVII. Y a nivel de todo el virrenato del Perú, están pasando muchas cosas alrededor de Lima Provincias. Por ejemplo, en la tesis de Hugo Pereira, la esencia, él habla de levantamientos y quemas de obrajes en Churín y en otras partes, para Cajatambo. Así mismo, está habiendo, este, también levantamientos en otro obraje de comunidad, que es el de los Chetras, al norte de Canta. ¿Qué más? Entonces, todo esto se está ensalzando en un descontento generalizado de las comunidades de indios sobre el impuesto obligatorio de imitar, trabajar, mantener los obrajes, todo lo que conllevaba un obraje de comunidad y el pago a los curas, para que vean la realidad de por qué había todo este descontento. El obraje de Canta, para, ya vamos a terminar, el obraje de Canta se subastaba al mejor postor. Distintos españoles ganaban. ¿Cuál era el trato? Que la cuarta parte de lo producido de este obraje anualmente era el salario del administrador. ¿Pero qué implicaba esto? Implicaba que tenía a su disposición mano de obra indígena, que podía usarla para hacer otros trabajos propios de sus intereses económicos. Por ejemplo, fines del 16, 1591-92, Baltasar Coronel es arrendatario y administrador del obraje del repartimiento de Canta. Pero a su vez, hace una compañía, un concierto con el Cabildo de Lima, para provisionar de una cantidad de hielo cogido de las alturas de Canta, en lo que hoy en día se conoce como el Nevado de la Viú, entre otros, para llevarlos diariamente a la ciudad de Lima. ¿Y de dónde obtenías estos jornaleros a estos mitallos del obraje? Y así como otras implicancias más de obligaciones. Entonces, las comunidades, sobre todo de Paramarca, de Canta, vivían en constante presión. Y por ende, se puede justificar y entender la quema de estos obrajes. Por último, el tema desarrolla secularización de doctrinas, comunidades, el mercado y las protestas. Finalmente, para terminar, con un pequeño verso, ¿no? Y Dios, sobresaltado, nos oprime el pulso grave, mudo, y como padre, a su pequeña, apenas. Pero apenas, entreabre los sangrientos algodones y entre sus dedos, toma la esperanza. Señor, lo quiero yo, y basta, basta de estos, del sufrimiento que hubo en aquellos tiempos. Y basta de solamente hacer investigación en consultorios, diré en escritorio, y por favor, aperturemos la investigación también en trabajo de campo, que nos da muchas más ideas y luces. Muchas gracias.